Resumen informativo de la Unión de Morelos El Senado de la República aprobó establecer espacios 100% libres de humo de tabaco en todo el país y prohibió la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación. Esto significa que todas las áreas físicas de acceso al público no podrán ser utilizadas para fumar. Según lo aprobado en la Reforma a la Ley General para el Control del Tabaco y por lugares de acceso público, se refiere a espacios cerrados, centros de trabajo, transporte público, escuelas y todo lugar con acceso al público. El acuerdo se envió al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. La Agencia Europea de Medicamentos declaró que la vacuna contra COVID-19 de Johnson & Johnson puede ser utilizada para dosis de refuerzo respetando un plazo de dos meses tras su primera aplicación en las personas mayores de 18 años. La vacuna Jensen es el tercer fármaco, después de los de Pfizer y Moderna, en obtener la aprobación de la Unión Europea como dosis de refuerzo en adultos. El Comité de Medicamentos de Uso Humano de la EMA también concluyó que la vacuna de Johnson & Johnson puede administrarse como refuerzo a personas que les aplicaron la vacuna de Pfizer o Moderna. Las jornadas de vacunación contra COVID-19 en Morelos tendrán una pausa durante la última semana del año y se reanudarán los primeros días de enero. Lo anterior, debido a que el personal regular de instituciones que conforman la Brigada Correcaminos tendrá periodo de vacaciones. En las dos semanas finales de este año se detendrá la inmunización en las oficinas de bienestar y en la próxima semana continuará solo en unidades de salud. Así lo dio a conocer el delegado de Programas Federales de Bienestar, Raúl Anaya Rojas. La Unión presentó las noticias más relevantes del día. Consulta esta y más información en nuestro sitio web y nuestras redes sociales. Encuéntranos como arroba Unión de Morelos.